Autoestima, comunicación, solución de problemas y autoridad serán temas que se abordarán en el curso Taller para ser unos padres padres que se efectuará los miércoles 3, 10, 17 y 24 de octubre, en el local de paternidad responsable que está en el predio 474 de la calle 47 entre 54 y 56, centro. La orientadora familiar Pilar Patrón de Ibarra y la psicóloga Tristabel Osorno Cervera ofrecerán este taller anual que inició hace 18 años, con diferentes nombres. El objetivo del taller es proporcionar herramientas para educar a los hijos en forma afectiva y eficaz, indica Pilar Patrón. El taller está dirigido para los papás y todas las personas que tienen el compromiso de educar. Las sesiones se realizarán de 7, 30 a 10, 30 pm. Informes e inscripciones en el 9.257.208, y en el 9.995.633.343, el precio es 600 dólares por personas, y 1.000 dólares por pareja. John Claudia Sierra Medina